Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué mister no amará? Puede ser mi gran noche Y al despertar allá mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado de amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irá a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar allá mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Pobre reír, cantar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar allá mi vida sabrá algo que no conoce Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Tayan, ¡ex 88 сот phrases! ¡No, nos vemos en el próximo video!